Pelé consideró que a Brasil todavía no tiene un equipo definido, AFP, Brasil puede ser pentacampeón del mundo y uno de los favoritos para sumar un sexto título este año en Rusia, pero todavía no ha logrado la combinación perfecta para alcanzar el éxito, según dijo Pelé, quien conoce como pocos esta competencia al ganar el trofeo en tres oportunidades. Yo confío mucho en la capacidad de Tite, mi preocupación es únicamente un factor, faltan pocos días para que empiece el Mundial y aún no tenemos el equipo adecuado. Individualmente todos los jugadores son muy buenos pero falta conjunto, dijo Pelé a Ruters en una entrevista por correo electrónico. Ruters Pelé aseguró que Neymar es imprescindible pero a Brasil Pelé cree que aunque Neymar se recuperará bien de la contusión que le llevó a ser operado en el pie derecho el 3 de marzo, el delantero del Paris Saint-Germain solo no es suficiente para que Brasil sea campeón en Rusia. Adjois Advertising in Red Invented by Ditz para mí Neymar es uno de los mejores jugadores del mundo, hoy él está más maduro y tiene más experiencia, pero solo no va a ganar la copa, afirmó el máximo artillero de Brasil con 95 goles. Ruters Pelé tiene plena confianza en Tite Pelé dijo que no tiene pálpitos para Rusia, mi primera copa fue en 1958. Yo siempre tuve un favorito en todos los demás mundiales. Por primera vez, en esta copa no tengo favorito, pero soy brasileño. La mejor selección brasileña de todos los tiempos fue la de 1970, con Tostao, Ribellino, Gerson y Pelé que en sus equipos jugaban con las 10. En la copa de 1970 estuvimos más de 6 meses juntos, recordó, más sobre este tema, dolorosa carta de Fran Fabra tras la lesión y su adiós al mundial, me duele en el alma, ehhhh escorts, las camisetas. Que se burlan de la mega fiesta de la selección mexicana suecia, el equipo que dejó a Italia sin mundial y quiere hacer historia en el grupo de México Brasil Mundial Rusia 2018 Pelé selección de Brasil Tite.